Bajar. Es Bajar. Hola, Bajar. Hola, qué mal. Capítulo 66. ¿Estás bien? Ayer te escuchabas muy mal, me preocupé. Estuve así toda la noche. Estuve muy preocupada. Estoy bien, tranquila. ¿Está cansado? Estuve ocupado con la tienda y no pude ir al hospital. ¿Cómo estás, Evji? Igual. Nada ha cambiado. Está cansada. Siempre está dormida. ¿Has hablado con el doctor? No, no lo he hecho. Voy a verlo después. Muy bien, cariño. Estoy ocupado ahora. Pero intentaré ir. Kemal, ¿no estás ocultándome algo? ¿Estás bien? Bajar, cuida a tu madre, no a mí. ¿Está bien? Hablaremos después. Te amo. Te amo. Nos vemos. Huele delicioso. Prepararé té y también... ¿Qué tienes ahí? Ay, por alá. Pobre de ti, hijo. Pobrecito, no puede ser. ¿Qué es lo que quieren de ti esas personas? No puedo creer lo que te hicieron. No puede ser. Llamada de Gisli. ¿Hola? Espero que ahora hayas entendido. Iremos a recoger el dinero. Te lo advierto. Vete al diablo. Mejor ven a recoger lo que tengo para darte. A ver si te atreves. ¿Quién era? ¿Era el hombre que te golpeó? Hijo, ¿en qué te has metido? Todo está bien. Tranquila. Por cierto, no digas nada. Menos a bajar. Ya tienes suficiente con lo de Sevgi. ¿Está bien? Que no se entere. Está bien. Si eso es lo que quieres, no se lo diré. Amigo, me voy. Vendré después. ¿A dónde vas? Vas a quedarte aquí. Tranquila, por favor, madre. Regresaré pronto. Ay, 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 cariño. ¡Ay! ¡Kunet! ¡Qué bueno que estás aquí! ¿Qué sucede en así de todo bien? ¿Has hablado con Kemal? ¿No sabes lo que sucedió? No, no lo sé. ¿Qué pasó? Hace un momento estaba con él. ¡Es un desastre! No me dijo lo que sucedió, pero estaba golpeado. Lo atacaron. Tranquilízate, Nasire. Dime exactamente lo que pasó. Apenas podía estar en pie. Me pidió que no dijera nada, pero tú eres su hermano. Ayúdalo. Lo golpearon. No sé bien en qué está involucrado, pero se veía muy mal. Lo llamaron mientras estaba con él. No me dijo quién era, pero estoy segura de que Vera también está involucrado. ¿Otra vez tú? Tu lindo rostro se ve maltratado. ¿Qué haces aquí? ¿Y tu guardaespalda? Tú pregúntate eso. ¿Y tus perros? Conmigo será suficiente. El dinero. ¡Lárgate de aquí! ¡No hay dinero! Dile a tu jefe que no me moleste. ¡Qué mal! ¡Suéltalo! ¡Vas a matarlo! ¡Qué mal! ¡No te metas! ¡Déjame terminar esto! ¡Veamos quién termina quién! ¡Basta! ¿Cuánto te debe? 50 mil. No les des un centavo, hermano. Ellos no cumplen su palabra. ¡Qué mal! Toma. Ahora lárgate de aquí. La próxima vez no lo detendré. Lárgate de aquí. Anda. ¿Entonces la van a operar? Así es. Aún no sabemos cuándo, pero no está bien. Lo lamento. Por favor, llámame si necesitas algo. Mira tu cara. ¿Con quién te metiste? No es grave. ¿De qué se trata? Mi proveedor tiene negocios con un usurero. Querían asustarme. ¿Se acabó? ¿Hay más deudas? No. Llegaste justo a tiempo. No dejas que me entere de nada. Me entero por los demás lo que te pasa. No me llamas cuando estás en problemas. Eres un necio. como sea. ¿Estás bien? Es lo que importa. Me alegra verte. Osman Kozan no es tan buen padre como tú. Tengo suerte de tenerte. Eres mi padre desde ahora. Y que todos lo sepan. Veo que sigues siendo un niño. Dime, ¿cuándo piensas madurar? Ya lo he hecho. Sí, lo hiciste. Pero solo un poco.